Bueno, ojo con esta noticia que casi me caigo de culo. Vamos a por ello. Y lógicamente, antes de continuar con las noticias, dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención, de hecho, a la aplicación de OneFootball, que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD, si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Y aparte de todas las noticias del mundo del fútbol, todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis, descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente, hoy el diario ASS, mejor dicho, anoche, ya sacaban una noticia que, en mi opinión, vamos, no creo, si es que es verdad que el equipo que pretende fichar a Militao, que es ni más ni menos que el Chelsea, vamos, tenga ni por un momento la esperanza de que lo va a conseguir, o sea, esto es prácticamente imposible. O sea, defensa central del Real Madrid, titularísimo, un tío que ha pasado de menos a más en apenas cuestión de año y medio, que ahora mismo es titular indiscutible con el equipo blanco, titular indiscutible con Brasil, y resulta que el Chelsea, al parecer a petición de Tuchel, habría pedido al defensa brasileño precisamente para el mercado que viene, puesto que defensas como, por ejemplo, Rüdiger o Christensen no han renovado, terminan contrato y podrían salir de Londres. Algo, por cierto, que contradice un poco las últimas noticias que decían que Rüdiger estaba ya en conversaciones para renovar su contrato con el Chelsea. Bueno, pues parece que efectivamente ahora el Chelsea quiere sondear al Real Madrid por Militao, a pesar de que saben que lo tienen muy difícil. La única parte que podría beneficiarles es que es verdad que Militao tiene uno de los salarios más bajos, que a mí me ha sorprendido y todo, porque la verdad es que lo desconocía, que son 3 millones de euros brutos al año para un jugador que, como digo, defensa central, indiscutible, titular del Real Madrid, titular con Brasil, 3 millones de euros brutos al año, que son un millón y medio de euros. Así que, claro, evidentemente a mí me ha sorprendido bastante, pero es, entiendo, la única rendija por la que se nos puede meter el Chelsea. Pero vamos, ya digo que lo veo, pues difícil, casi por no decir imposible. Así que veremos a ver qué ocurre, pero no veo a Militao jugando en el Chelsea.